¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Uf! 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 Ahora sigue así. Y en este monitor, tienes que ir este nuevo. Antes de probar, no me he notado. Ahora, ahora. Ahora. Ahora, ahora. ¿Cómo va? 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Klugandata. Gracias. Gracias. $1. $0. $1. $4. $50. $5. $5. $f5. $500. Me da toda la gente con dinero Solo quiero gente natural Solo quiero gente por derecho Solo quiero gente que quiera matarte lo que Que no le tenga precio al dinero Solo a las buenas personas y a las buenas energías Como tú y como yo Vamos a hacer fluir, señores La buena energía aquí Y el dinero Pa' los mierdas, pa' los que sos de puta El mundo es nuestro De las buenas personas Y que no se nos olvide El mundo es de las buenas personas Que no se nos olvide Y el dinero no tiene los malos Y los buenos Tenemos que quitárselo Y darle el mundo A la gente Vamos a hacer fluir, señores Y el dinero no tiene los malos Como es el dinero Y el dinero no tiene Dios Y el dinero no tiene ciVES Y loschedulados Y los ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.